Ya estamos bien, a huevo, mejor resolución de vida. ¿Ya no falta nadie? Ya no está el Calavera, Gabriel Chani. No, Gerardo. Estamos en todo un ratito. Hola, Pasha, saludos. Contesta en Messenger. Saludos, saludos a toda la raza que anda apoyando. Por el rato, ven. Cheque ahí mi inbox. Ah, la postión se colisionó, no mames. Ay, pelayo, ¿qué parece? Ay, así estaba, huevo. Pues es que se le mueve. No me daba opción, dice el otro pendejo. No me daba opción, mira, esto no se mueve mucho. Con esto te les voy a hacer el amor. ¿Voy así? Ay. ¿Oh, shit? Dile a esto que se calle. Y no me voy a dejar. Koprik, Koprik. Saludos a toda la plomía que está viendo en directo. 30.000 espectadores, saludos a todos. Ahí quedo. Muy bien, recién Redemption 2. ¡Todo lo subo! Se juegan al Rufián. ¿Qué pasa, Juanito? ¡Oh! Dale, se jueguen al Juanito Simulator. ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja! jajaja jajaja casi no cierto y... jajajaja que se, te importa, no se porque y... ¡Pues! ¡Estamos actualizados por aquí! ¡Pues! ¡No! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo iba? ¡No! ¡Dale pa'l micro! Creo que... ¡Pégate tú en la boca! ¡Oh! 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 ¡Pues! ¡A la raza! ¡Ah! ¡Pues! ¡Ay! ¡Su madre! La verdad es que... No lo sé. ¿Qué? ¡Ah! ¡La verga! Aguarda la mano, cabrón. ¡Ah! 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 Sí, ahí está. Se suicidó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era emocionada! ¿Cuántas notas le pusiste? Dos. ¿Qué pasó a Brian? ¿Cuántos vamos? Más. Saludos al Roll Asimulator. ¿Al Roll Asimulator? No mames Agárralo a huevo No mames, ¿explotaste ahí? Sí, no, güey ¿Qué haces pasar? No mames Cinco veces, no caía, güey ¿Quién pasó? ¿Quién pasó? ¿Quién pasó? ¿Pelayo? ¿Quién pasó? ¿Quién pasó? Hablando ahí con nosotros Ya, dale bien No lo escuchas wey No, pero No, pero Su mamá todavía está Así, así wey Saludos, saluditos a toda la polomía Aguantenme Saludame, chané Que milagro Saludos, saludos Fue el piso gamer Toda la raza, saludos En el directo del Tox y del Chacanéke y los de acá Saludos a todos Saludos en el directo del Tox En la descripción podrán encontrar los canales de Tox Mando bien Contra para él A ver no A ver no A ver no se lo haría 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 Indina, Dami, Dami No se lo haría No se lo haría Saludos Pero navarro Pero no se lo haría Al no se lo haría 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 ¿Qué? Bahía Bastante El borrillo que habla Es el hijo del pelayo Yo, ah, la madre ¿Puedes entrar? Bien, gracias Viajó al futuro O sea, me que... ¿Puedes entrar? ¿Este lo vas a encontrar? ¿Eh? ¿No? Ayúdanme, hermano A la vez... Que pendejo, ahora no le di... Muy bien, Sniper, ver... ¿Qué es eso? Buenas tardes Porque cuando no estoy en directo, gano, wey Y ahorita que estoy en directo, ya que... Ay, juras, wey Graba, wey... No, o sea, cuando cobro yo suelo ¿Te acuerdas de mi? ¿Te acuerdas de mi? ¿Quién dice? Es la que sea No, has de haber cambiado el nombre, compa ¿Oh, sí? Ay... Le piqué ya, no... Toxy Vingas a tu madre, perro Tienes que respire... Por tanto tiempo... Ya creo que terminemos en directo ¿Quién va a ser 24 horas? ¿Quién va a ser 24 horas? ¿Quién va a ser 24 horas? Pues todos la agarran contra mi, wey Saben que gano y me empiezan a chocar todos Yo ahí lo había En el colisionero Que le prestaron la soca del machete Que mamaste A ver si le prestaron la compu del machete ¿Qué pasa? Si... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, el meta... ¿Juegas? Díganle al alien que se meta Mándale un mensaje, pinche... ¡Toxic! Mándale...